¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vídeo muy pero que muy importante, informativo sobre la nueva temporada Demon Veil Cuando llega esta temporada Demon Veil Pues justamente estoy haciendo este vídeo hoy, día 8 de marzo Porque ayer comenté de que hoy iba a salir la nueva temporada Demon Veil Aunque la propia compañía Ubisoft no lo avisase ¿Por qué? Porque en este caso en tiendas como en la Ubisoft Store, en la Xbox o en la Play Store, lo que sea Cuando tú ibas a comprar, en este caso el Gear Pass, cualquier cosa sobre Héroe 6 te salía En este caso la descripción que el plazo, en este caso de darte la skin esta animada, por ejemplo Del Gear Pass Premium era el 8 de marzo También hemos tenido fechas como el 7, 8, 9 de marzo Así que de momento todavía no sabemos mucho más Lo que sí os puedo asegurar es que hoy, si estáis viendo este vídeo, no salga la nueva temporada De momento seguimos sin tener ningún tipo de información sobre Ubisoft Si me preguntáis que pienso ante esto, la verdad que, bueno, sinceramente es bastante, bastante gracioso Que ellos mismos digan que este año 7 va a ser el mejor año del juego en todo el tiempo que llevamos Y que literalmente no se molesten ni en decir un día antes, aunque sea un día antes, una semana antes incluso Cuando va a salir realmente la temporada Porque encima, lo que os he comentado esto del Gear Pass, tú cuando ibas a comprar el Gear Pass Pues te decía que esto se activaba el día 8 de marzo Bueno, pues esa fecha, esa descripción, la han cambiado Ya no está, ya no existe, la han quitado Entonces, y no han dicho nada, que es lo peor, ¿no? Entonces, no sé si se han retrasado, no sé si se han equivocado No sé si ha habido problemas, no se sabe absolutamente nada Porque es que ellos, ni encima, es que no se molestan en dar ningún tipo de explicación No hay muchísima gente preguntándose esto Y como digo, de momento, las únicas fechas posibles que hay sin ser nada oficial Es, en este caso, mañana, día 9 de marzo Y si mañana no hay nueva temporada, ya será para la semana que viene Para la semana del 15-16 de marzo Así que sí, eso es lo que sabemos a día de hoy sobre la nueva temporada de Montbell Como digo, son simplemente especulaciones que he visto en Twitter Y que he visto de gente, pues que sinceramente, está bastante, bastante bien informada Y nada, sinceramente, es que opinión, lo que he dicho antes Es sinceramente gracioso que Ubisoft diga que este año va a ser el mejor Y ni siquiera se molesten en decir un día, una semana antes Cuando va a salir el comienzo, en este caso, de uno de los mejores años del juego Por lo que ellos mismos han dicho, ¿no? Siguen en su línea, no sé qué habrá pasado No sé si lo sabremos Lo que sí sabemos es que hoy, si estás viendo este vídeo, no ha salido de Montbell Así que sí, te has quedado igual que yo Es que realmente, realmente no hay mucho más La verdad, espero que os haya gustado este vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Chavales, dejadme aquí abajo en los comentarios que os parece esto que está haciendo Ubisoft Literalmente, quitar cosas Quitar fechas, hacer cosas Y ni siquiera avisar por Twitter o dar un... lo que sea Nada La verdad que no se está molestando Su último tweet es el 23 de febrero Y no sabemos absolutamente nada sobre Demon Vale Así que nada, de momento no puedo decir nada más Espero que os haya gustado este vídeo Like, suscripción, se agradece y como digo Os seguiré manteniendo informados ¿Vale? Así que nada Un placer gente, nos vemos, chao chao